¿Qué pasa con los hispanos en el desarrollo del mal de Alzheimer? Por lo menos lo fue hasta que a él le diagnosticaron mal de Alzheimer a los 58 años. Enrique, hoy con 62 años, es un ejemplo de que esta enfermedad degenerativa del cerebro no respeta edad ni es exclusiva de los ancianos. Un problema de salud que podría afectar a los hispanos antes que a otros grupos étnicos en Estados Unidos, según trabajos recientes. Cuando decimos más temprano, decimos entre los 60, era temprano de los 60 años, 60, 65 años. En comparación a la población anglosajona que empieza a desarrollar esta enfermedad quizás a los 72. El Dr. Freddy Ortiz, junto a otros investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles, ha estudiado por muchos años los factores de riesgo y la evolución de esta enfermedad que puede llegar a manifestarse en una de cada 10 personas sobre 65 años y 5 de cada 10 cuando se pasa de los 85 años. Aún no se conocen las causas del Alzheimer, pero poco a poco se han determinado algunos factores de riesgo. Diabetes, obesidad, alta presión sanguínea, alto nivel de colesterol y accidentes vasculares. Estos factores contribuyen al proceso degenerativo de neuronas en el cerebro, quizás a una edad mucho más temprano en la población hispana en comparación a la población anglosajona. Debido al efecto negativo de estas y otras condiciones en el sistema inmunológico y también en el cerebro, los investigadores han incorporado el estrés y la depresión crónica a la lista. Entre los síntomas, el más notorio es el olvido patológico. No solo olvidar dónde están las llaves de la casa o si nos tomamos las vitaminas de la mañana. Es aquel que en muchos casos pone en peligro la seguridad del paciente. Los investigadores también mencionan cambios bruscos de la personalidad, como lo experimentado por Enrique Santoyo. Y cuando él se fue haciendo agresivo, agresivo con malas palabras, con coraje. Por eso es que le digo que se me montaba el cielo con la tierra cuando él me maltrataba. Entonces, ¿qué pasaba si él nunca hubiera sido así? Definitivamente hay cambios en la personalidad. Cambios en la personalidad que son cambios prácticos. De forma que suena esa persona se vuelve más apartada, menos la iniciativa falta antes. Era una persona que quizás quería ver a su nieto y ahora no lo quiere ver. De acuerdo con el doctor Ortiz, cultivar hábitos saludables desde la niñez, llevar una dieta balanceada y llegado el momento a cumplir la medicina preventiva son algunas de las medidas necesarias para contrarrestar la mayoría de los factores de riesgo. La calidad de vida que uno tiene en la adultez temprana va a reflejar la calidad de vida que uno va a tener en la vida avanzada. Pero algo importante de recordar ahora, para CNN, Naceli Nazar, Los Ángeles.